Este 2 de junio, el pueblo de México solo tiene dos opciones, continuar y avanzar con la transformación o regresar al pasado de corrupción y de privilegios. Sí, cómo no. Primero que nada, candidata, este comercialito mentirosón está basado en la falacia blanco y negro que plantea elegir entre falsos dilemas. Una falacia en la que por cierto es experto su jefe Andrés Manuel, es la típica o estás conmigo o estás contra mí. Una estrategia falaz pero muy pegadora en la era de las redes sociales, pegadora ante un electorado al que le gustan las cosas sencillas, los mensajes superficiales y las decisiones rapiditas. Pero en algo tiene usted razón. El 2 de junio se trata de elegir entre dos caminos muy distintos, solo que no son los que usted nos quiere vender, señora. En cambio, los votantes tendremos que elegir entre expertos o porristas, razón o caprichos, insultos o debate, autoritarismo o división de poderes, destrucción irrestricta o construcción inteligente, adoctrinamiento o educación, aspiracionismo o conformismo, energía contaminante o energía limpia, luz cara o luz barata, para estatales obesas o para estatales eficientes, regalar peces o enseñar a pescar, empresarios como enemigos o empresarios como aliados, caprichos de un iluminado o que gane la mejor idea, yo lo sé todo o quién lo sabe, otros datos o la realidad tal como es, castigo al disidente o premio al que mejor me aconseje, no me vengan con que la ley es la ley o por Dios, la ley es la ley, gobierna el crimen o gobierna el gobierno, obedece ciudadano o obedezco al ciudadano, ordena el inepto o ordena el apto, con ordenar basta o ejecución ingenieril de buenas ideas, caminar hacia el pasado o transitar hacia el futuro, terquedad idiota o flexibilidad inteligente, pobreza buena para ir a la segura o seguro vamos con menos pobreza, militarización o sociedad civil, más muertes y menos medicinas o más medicinas y menos muertes, redoblar apuestas perdedoras o ajustar para ganar, o estás conmigo o estás contra mí o cómo avanzamos juntos, rollo chicharronero o resultados medibles y finalmente diarrea verbal insulsa o palabras y hechos que sí pesen y usted doña Claudia está del lado equivocado en estas dualidades porque no nos equivoquemos, sufragar por Morena es votar por un pasado fallido, no compremos entonces estas falacias mentirosas, equivocarnos el 2 de junio nos saldría muy pero muy caro. Gracias. Gracias.